Pocas veces una lluvia ha sido tan captada por tantos objetivos al mismo tiempo como la del pasado domingo. Si buceamos hoy por internet e introducimos en el buscador de vídeos las palabras tormenta y vigo, la lista de vídeos aficionados que han colgado su grabación es casi interminable. Solo en la primera página localizamos una decena de reproducciones tomadas con móviles y cámaras domésticas, suficientes para dejar constancia de las tres horas de diluvio y del estupor vivido por los vecinos al terminar el fin de semana. La mayoría de las imágenes son de alcantarillas reventadas como esta en la calle Balaidos. Lo grabaron unos viandantes desde un bar en el que se refugiaron de la lluvia. Otros muchos nos muestran cómo la ciudad es sacudida por los truenos y los relámpagos, tan fuerte que más de 15.000 viviendas se quedaron a oscuras durante horas. A medianoche la empresa logró restablecer el suministro a unos 7.000 clientes, pero otros 8.000 pasaron la noche sin luz y la última avería en el centro de transformación de Gran Vía no se solventó hasta ayer por la tarde. Las grabaciones domésticas muestran calles anegadas mientras los vehículos intentan hacerse paso entre el agua. En Torre Cedeira el asfalto se convirtió en una piscina, mientras los reporteros incrédulos comentan la situación y nos muestran un garaje hasta arriba de agua. La mayoría de los testigos insisten, voz en off, en que nunca antes habían visto caer tal cantidad de lluvia en la ciudad y señalan sorprendidos las olas sobre el asfalto, las aceras e incluso los parkings. Este es el de la Plaza de la Estrella, donde dos mujeres que lograron salir del aparcamiento en pleno aguacero quisieron dejar constancia de su estado. Bajo el ruido ensordecedor del diluvio, las imágenes muestran el interior completamente anegado y cómo el agua se cuela a través de los ascensores. El documento más visto en YouTube recoge el hundimiento de Márquez de Valladares en el cruce con la calle Colón. A última hora de la tarde, más de 2.000 internautas habían accedido al vídeo en el que la lluvia corre hacia el mar en sentido contrario al del tráfico. El autor acompañó las tremendas imágenes con una melodía marchosa. Pero sin duda el peor momento fue el de la granizada. Escuchen el ruido en este vídeo grabado desde una vivienda cualquiera de Vivo. Peor aún lo pasaron las dos personas que viajaban en este coche desde Vivo a Cangas. La tormenta del domingo les sorprendió por el corredor del Morrazo. La lluvia y el granizo son tan fuertes que no ven por dónde circulan. Imposible superar los 35 kilómetros por hora. Es la primera tormenta del verano en las Rías Baisas, vista e inmortalizada por los videoaficionados y después compartida en la red.